Tener el auto que siempre soñé. Viajar a conocer el país de mis abuelos. Disfrutar la primera noche en mi propia casa. Abrir las cortinas de mi negocio todas las mañanas. Dormir a mis nietos con un cuento inventado. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros. Facebook.com.ar ECOMEDIOS1220 Soy personal. Soy Fivertel. Soy cablevisión. Y nos unimos para acompañarte más que nunca. Adentro, afuera, a donde sopla el viento. Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país. Para que disfrutes sin límites cada momento. Soy personal. Soy Fivertel. Soy cablevisión. Y nos unimos para acompañarte mejor. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos en la edición número 62 de Al derecho y al revés. Es que no se rinde ni se cae. Aunque le falte un jefe que está de vacaciones. Aunque le falta a Alfredo. Le mandamos a Alfredo un gran abrazo. Está disfrutando las mieles de Italia o las no tan mieles hoy. Pero bueno, Italia siempre es Italia. Y estamos con Adalberto Buceto, con Inés Sanguinetti y con un invitado muy especial que vamos a presentar en breves instantes. Porque quiero simplemente mandar un saludo desde este micrófono. Esto es personal. Me quiero mandar un saludo a alguien que hoy ha hecho una denuncia muy fuerte y que ha sido, de alguna manera, como él dice, presionado. Es grave, es un fiscal de la Nación, un fiscal federal, un fiscal que ha manifestado claramente su independencia en numerosas causas, donde ha perseguido como corresponde delitos cometidos o atribuidos a personajes importantes de distintos sectores políticos, por lo cual me parece especialmente destacable, y estoy hablando de Federico Delgado. Sí, señor. Que hoy ha denunciado que nada menos que en la causa de Odebrecht, la gran deuda de la Justicia Federal Penal Argentina, que sigue siéndolo, lo estaban presionando y termina planteando una excusación que, sinceramente, espero que el juez Casanelo rechace. Pero bueno, era algo que no quería dejar de hacer. ¿Es una excusación que dice que es por miedo? No, no, no. Él se excusa porque dice que en una situación de tanta violencia como la que le están generando, él pone un poco a disposición del juez apartarse de él. Claro, que le diga. Porque el famoso Corcho Rodríguez, de triste memoria y actualidad, le planteó la recusación. Entonces, frente a eso, con una serie de acusaciones, le han iniciado denuncias penales, al fiscal también. Es muy interesante porque lo han denunciado desde los distintos lugares de la política argentina. Estamos viendo en este momento que la Oficina Anticorrupción pide 5 años y medio, si mal no leí, al ex vicepresidente de Vudú, 5 años a Núñez Carmona. Estamos en plena situación de alegatos en la causa de Chicón. Así que bueno, la Argentina sigue siendo muy dinámica. Digamos que los alegatos para el gran público son las defensas, donde hablan sobre las defensas. Y hasta hubo una historia, si se podía hablar o tenía que ser escrita. Y me parece que el tipo hablaba, hacía su defensa leyendo lo que había escrito. De todas maneras, es bueno que eso exista. Los jueces necesitan los alegatos. Se lo vamos a preguntar al doctor Ibar Lucía. A quien todavía no hemos presentado. Pero no me voy a privar de ese gusto. Lo dejo Alejandro. No me voy a privar de ese gusto. Y voy a usar un minuto porque podría hablar todo el programa de Emilio sin darle la palabra. Ahora, en primer lugar porque lo conozco desde hace muchísimos años. Tengo la suerte de ser amigo personal de él. Y a partir de ese conocimiento, además de destacar que es un jurista de nota, es un constitucionalista por demás importante en la Argentina, es profesor de la universidad, es doctor en Derecho. Y es juez de la Cámara de Apelaciones en lo Sibir y Comercial de Mercedes. Integra también los organismos de concursos del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, y con franqueza, y esto lo va a poner colorado y lo va a poner molesto, para mí es un hombre que tendría que haber estado hace rato en tribunales, en máximos tribunales de la provincia o incluso de la Nación, porque capacidad le sobra. Pero bueno, hecha esta... Y bueno, esto son plataformas de lanzamiento. La realidad es la realidad. No, precisamente, esto no lanza... Te puedo asegurar que a esos niveles de la justicia, ni los méritos ni esto lanzará muchos. Es la verdad. Pero bueno, Emilio, buenas noches, te damos la bienvenida. Buenas noches, sí. Después de esta presentación, ya no sé qué es lo que voy a decir, porque cualquier cosa que diga va a parecer poco. Sí. Pero bueno, la verdad, mirá, lo nuestro habitualmente, más allá de que muchos de nosotros, de los que hacemos este programa, seamos gente vinculada al derecho, afortunadamente está Inés para contrapesarnos un poco, pero tratamos de dar una mirada accesible al público, en lo que le interesa la vida cotidiana de la gente. Y la primera pregunta que yo te quería hacer es, ¿qué significa ser juez en la Argentina hoy? Bueno, es una tarea cotidiana de tratar de hacerlo mejor para hacer justicia en el caso concreto. Siempre nos quedamos con la insatisfacción de que no le llega bien el trabajo que hacemos a la gente en general, a los justiciables en general, tienen una idea de la justicia muy burocratizada, muy lenta, muy fría. Y a lo mejor tienen razón, ¿no? Pero tratamos todos los días de hacer lo mejor que podemos, ¿no? Pero efectivamente la gente tiene una idea muy distinta de la justicia por lo que le llega, sobre todo por la lentitud de los procedimientos y todo. Ahora, Emilio, yo te voy, soy hombre de la provincia, como vos, al menos yo soy nacido y criado en la provincia y he trabajado en la provincia, pero yo veo que en los tribunales de la provincia hay una inmediación con los jueces, yo lo he visto y también lo he visto en Mercedes, por supuesto, donde vos estás en la Cámara, como uno quiere hablar con el juez y puede acceder a ese juez, con lo cual creo que hay una calidez dentro de la provincia que es bastante importante. La burocracia surge de los códigos de procedimiento. Y la pregunta que podría decirte y hacerte preguntarte, ¿qué es lo que puede hacer un juez más para acercarse al justiciable, para mejorar esto más allá de las leyes que sí son frías, no? Sí. Bueno, por el pronto tratar de tener al día nuestro trabajo, de ser lo más rápido posible en resolver, que es lo que tratamos de hacer. Ahora en la provincia se está implementando desde hace un tiempo, en los juzgados de primera instancia, una experiencia piloto de oralidad, para que en todos los juicios se haga un debate con audiencias públicas y en el fuero civil que antes no se hacía, y está dando buenos resultados. Ya creo que más del 60% de los juzgados de la provincia lo están haciendo, y es en proyección de la futura reforma del Código Procesal. Dentro de un proyecto a nivel nacional, que está dentro del proyecto del Ministerio de Justicia, de Justicia 2020. Esto no es la mediación, porque yo soy, como abogado que he sido toda mi vida... No, esta es la oralidad. Esto es oralidad. Pero la mediación, Emilio, no ha sido un gran aporte que hemos conseguido. Primero la capital apareció y después lo llevamos a la provincia. Y yo tengo la impresión de que la mitad de los pleitos, con mediadores, digamos, que sepan, son posibles superarlos. Y entonces al juez le llega aquello que, bueno, necesita de alguien que diga lo que es el derecho. Pero digo yo, la mediación no ayuda. Ahora, esto de la oralidad es un paso más, lo cual es muy bueno. Sí, sí, sí. Se trata de concentrar en una audiencia toda la prueba, desde los testigos, las audiencias de posiciones, que vayan los peritos, que contesten preguntas delante del juez en ese momento. Pero tiene sus bemoles, ¿no? Porque para eso tiene que estar toda la prueba producida antes. Porque si las pericias, por ejemplo, no están hechas antes de la audiencia, entonces después la audiencia se tiene que postergar. Se trata de que los peritos vayan a la audiencia y respondan a las preguntas que se le hagan en ese momento. Pero para eso, esos peritajes tienen que estar hechos antes. Hay algunos problemas técnicos. ¿Los jueces de cámara pueden pedir, pueden, perdón, es la última. ¿Los jueces de cámara pueden citar a las partes y tratar de abrir un poco el juego nuevamente? ¿O esa limitación de aquello que llega a la cámara los hace que no puedan volver atrás? ¿Cuál es tu experiencia o qué es lo que querrías? La audiencia de conciliación en un proceso se puede ordenar en cualquier momento, tanto en primera instancia como en segunda instancia. Nosotros en la cámara generalmente no lo hacemos, salvo que lo pida algunas partes, porque es como que si lo hacemos parece que estuviéramos postergando la decisión. Hay que tener en cuenta que a nosotros a la cámara nos llega un asunto ya con una sentencia y con una parte que se está agraviando, o dos partes que se están agraviando de la sentencia, de manera que tenemos que ir a cosas concretas. Si llamamos a audiencia de conciliación en ese momento parecería que estamos dilatando la decisión. Pero sí, sí. Pero a mí me interesa mucho en la línea que lo plantea Adalberto, me interesa mucho porque al común de la gente le importa saber que puede tener acceso al juez y que el juez se preocupa por su expediente más allá de la fría letra de los papeles, porque es un procedimiento escrito en general. La gente tiene un juicio y es como que, claro, lo que va a vivir no tiene nada que ver con lo que se puede imaginar por televisión o por película, sino todo lo contrario. El abogado escribe, la parte está lejos del asunto, a veces firma un escrito, a veces le da poder al abogado, pero es como que no tiene el feeling. Y yo sé que vos, por ejemplo, por lo que sobre todo se plantea mucho en jurisdicción de Provincia de Buenos Aires, y más aún, cuanto más lejos del Gran Buenos Aires también, son, por ejemplo, casos de familia, casos de adopciones, casos de accidentes de tránsito, donde, por ejemplo, ¿por qué no nos hablás de alguna experiencia concreta en materia de adopción donde ustedes se hayan involucrado con la gente y hayan tenido un contacto directo con la gente? Cosa que no es tan común. Bueno, los casos de adopción son los casos más difíciles de resolver desde el punto de vista humano. Bueno, están involucradas muchas cuestiones humanas, y ahí sí llamamos inevitablemente audiencias para oír a las partes. Además, cuando hay menores, obligatoriamente tenemos que citarlos, tenemos que oírlos, lo dice la Convención Internacional de Derecho al Niño y las leyes que lo reglamentan, tenemos que oír a los niños en el tribunal, y generalmente cuando es una madre que reclama que le devuelvan al hijo, o los guardadores que quieren quedarse con el chico, y hay una disputa entre la madre biológica y la persona que lo tiene provisoriamente, se le llama guardador, una palabra no muy linda, pero muy utilizada. Ahí sí tenemos que hacer audiencias, hablar con las partes y todo. Son temas que conmueven mucho y muy difíciles de resolver. Yo recuerdo puntualmente una experiencia, que me acuerdo, donde ustedes habían citado a varias audiencias, en una situación donde la madre manifestaba realmente interés en poder mantener la guarda de su hijo, y los organismos del Estado aconsejaban que no, porque no tenía las posibilidades económicas, y ustedes hicieron algo más de lo que dice la ley, ¿por qué no nos contás eso? Bueno, eso hace falta aclarar que tanto la Convención de Derechos del Niño como la ley nacional y las leyes provinciales establecen que cuando un chico está abandonado, descuidado, mal atendido o maltratado, los organismos del Estado que en la provincia de Buenos Aires se llaman servicios locales de protección de los derechos del niño. Hay en cada municipio y después hay regionales, tienen obligatoriamente que tomar intervención. Entonces toman intervención, si el chico está en una situación de peligro, se lo sacan a los padres biológicos o a la madre o a los familiares que lo tengan, lo llevan a un hogar de abrigo provisoriamente, lo ponen a disposición o del juez de familia, y después tienen que hacer todo lo posible por revertir esa situación que dio origen, que motivó que se lo sacara. Que motivó esa... Una herida fuerte. Claro, claro. Y bueno, porque a veces, por ejemplo, se inicia el problema porque un chico lo llevaron al hospital y tenía heridas y los médicos hacen la denuncia de que el chico había sido golpeado. A veces es la propia madre que lo llevó. Pero entonces hacen la denuncia, toman intervención del juez de familia, lo sacan provisoriamente de ese hogar, donde se supone que es maltratado, lo llevan a un hogar, se llaman hogares de abrigo, generalmente instituciones privadas con subsidio estatal, y después hay que tratar de revertir esa situación. El código actual dice que en seis meses tiene que resolverse. Antes no había plazo, los plazos eran muy elásticos, ahora dicen que en seis meses tiene que resolverse si se vuelve con la madre o con los familiares de origen o si se declara la situación de estado de abandono y condiciones de adoptabilidad. Cuando dicta esa resolución, se le notifica, por ejemplo, a la madre. Eso lo hace un juez, perdón. Un juez de familia. Lo hace un juez de familia. Un juez de familia, sí. Pero contanos un poquito en el caso puntual este que yo me acordaba. No voy a mencionar qué caso es, pero yo me acuerdo que ustedes hicieron algo más. Claro, porque muchas de estas situaciones se generan por situaciones de pobreza, de falta de recursos económicos, que generan todo este tipo de situaciones. Y las leyes dicen que los jueces tienen que hacer lo posible por revertir esa situación, que se quede con la familia de origen. Y además hay algunas leyes que no se cumplen que establecen recursos económicos para ayudar a las familias que están en esa situación. Ajá, leyes que no se cumplen. Y se cumplen, porque se cumplen a medias. Porque, por ejemplo, no recuerdo cuál es la ley, pero una ley en la provincia que dice que establece una partida determinada, que tiene que ir a pagar a los intendentes y los intendentes tienen que destinarlo a estos servicios de protección de menores y los servicios de protección de los niños tienen que ayudar a las familias de pocos recursos que tienen estos chicos en esta situación. Y yo nunca sé dónde van a pagar esos recursos, si van a pagar a los afiches del intendente para hacer campaña política o si están bien destinados. Entonces, en este caso, lo que nosotros resolvimos en su momento fue se lo devolvimos a la madre, que era una chica chica, creo que tendría 16 o 17 años, no me acuerdo, que volviera con ella, porque hay que hacer todos los estudios ambientales, psicológicos, para ver si lo puede llegar a tener. La chica tenía familia, una familia bastante amplia, y que volvieran a la casa de los padres, ordenamos que le facilitaran la construcción de una pieza y de un baño, que el municipio le diera los ladrillos y todo para construir la pieza, y además que la apoyaran económicamente en todos los recursos mínimos que hace falta, desde los pañales hasta la leche, la comida, etcétera, y además que le dieran un curso de preparación, capacitación laboral también, porque muchas veces pasa que cuando dejan de recibir esa ayuda y no tienen ninguna capacitación laboral... Inés, tu reflexión, perdón, Emilio, pero escuchemos a una mujer, niña de 16 años, ahí a mí se me conmueve todo, soy padre de hijas, así que conozco muy bien lo que son las hijas a los 15, a los 16, a los 20, a los 30, y ya tienen 40, así que... Sí, no siempre te querías que conocés, porque vos conocés determinadas niñas de 16 años, digamos, no existe la juventud, existen las juventudes en la Argentina, y cuanto más fracturado está el país, cuanto los contextos son más distantes y más diferentes, te encontrás con configuraciones de qué es la niñez, y qué es la adolescencia, y qué es la vida adulta, y qué es un adulto mayor, en función del contexto, del hábitat en donde esa vida se desarrolla. Entonces no es lo mismo en cualquier caso. Claro. ¿No? Claro. Igual, me encantó porque Emilio empezó de una manera muy honesta, ¿viste? No es tan fácil. Cuando se le preguntó por la justicia, él dijo, y bueno, es fría y burocrática, no lo dijo tan así, pero lo dijo. Sí, lo dijo, lo dijo, demasiado, ¿eh? El país entero, ¿viste? Porque es como un tema sexy el tema de la justicia, todo de la justicia. Por algo 88% tiene una pésima opinión de la justicia también, ¿no? Hay que hacerse cargo. Hay palabras sobre la justicia, opinan los deportistas, opinan los políticos, opinan las vedettes, opinan todo el mundo, los periodistas, ¿no es cierto? Pero tener un juez, y a mí me encantó esta honestidad, que él de entrada pateó la pelota adentro de la cancha, no afuera. Entonces yo te quería preguntar esto, porque justamente es difícil hablar con alguien de adentro, yo creo que si cada uno de los mundos nuestros contara la posta, ¿viste cómo los chicos dicen? ¿Cómo? Batime la posta. Entonces, Emilio, yo digo, batínos la posta, en el sentido de, ¿qué es lo que vos te decís todos los días? ¿Viste que uno, no dos, todos, nos decimos algo todos los días? Eso que nos decimos todos los días es algo que nos impulsa a hacer, a veces es algo entusiasmante, a veces es rabia, ¿viste? Es decir, ¿vos qué te decís todos los días que tenga que ver con ese laburo tuyo como juez? Para entender tu murmullo y entender esa mirada sobre la justicia. Y bueno, siempre nosotros los jueces resolvemos casos concretos, ¿no? Entonces es hacer justicia en el caso concreto que tenemos entre manos. Y aplicamos la ley, como decimos los abogados, subsudimos los hechos en el marco general de la ley, pero la ley hay que interpretarla también, ¿no? Y son pocos los casos donde hay una interpretación unívoca de una sola interpretación posible de la ley. Por eso hay tantos debates doctrinarios. ¿Cómo te tiran los pelos ahí, digamos? ¿Cómo hace? ¿Cuál es tu tirada de pelos? Porque tenés el caso y tenés el marco legal. ¿Cuál es ese dilema tuyo que te deja a las 3 de la mañana que te abrió el ojo, viste y dijiste, pucha, cómo no pensé esto? ¿Cuál es ese ejercicio? Claro, o que te deja contento. A veces te deja contento. Cuando hay dos interpretaciones posibles dentro del marco de interpretación que deja la ley, si hay una sola posible y es totalmente irrazonable, injusta, los jueces podemos decir que es inconstitucional y tenemos que buscarle la vuelta para decir que es inconstitucional. Pero si no es inconstitucional y vos tenés dentro de un marco de interpretación posible... Dos caminos. Dos caminos. ¿Cómo elegís? Elegís la que te parece más justa. ¿Y cuáles son los adjetivos que te ayudan a elegir por derecha o por izquierda? Donde izquierda y derecha hay que decir nada, ¿eh? No, no, no. Un lado con el otro. A, B, un camino u otro. Mirá, hay algo que se llama la interpretación previsora o consecuencialista, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que se derivan de una u otra interpretación? Muy bien. Hay un viejo fallo de la corte que dice, los jueces no pueden desentenderse de las consecuencias disvaliosas que derivan de sus decisiones. ¿Y vos dirías que lo consecuencialista es mejor que lo principista? Lo consecuencialista tiene bastante que ver con lo principista. Porque cuando uno hace la interpretación dice, bueno, si yo interpreto de esta manera, voy a resolver de esta manera y las consecuencias van a ser esta, en esa evaluación de las consecuencias, estoy volcando mis principios. No, pero ella te habla del principio que está por allá arriba, ¿no? No, no, vos... ¿Qué es la consecuencia, sí? Consecuencialista en función del rigorismo formal, de las formas. No, no, yo hablo de las consecuencias que se derivan de una interpretación. Exacto. Lo real. ¿Sabés por qué? Ahora me sirve apoyarme en esto para meter un poco de bandera femenina. Porque estamos con el debate del aborto, ¿no? Entonces, yo tenía una idea sobre el aborto y cómo opinar a favor o en contra. Y cuando me enteré que en los países nórdicos, europeos, la ley de aborto no punible, justamente, logró suprimir los abortos, a mí me cambió la cabeza, justamente por el tema de las consecuencias. Y yo me quedo preguntándome, cuando uno está en contra del aborto porque defiende la vida, si resulta que hay una ley de aborto seguro, que no solamente defiende la vida de las madres muertas por malas prácticas, sino que además suprime los abortos, que sería defender también la vida de los fetos, o disminuye, al punto, no, pero en algunos casos, si vos escuchás al profe, el que dirige ginecología obstetricia en el hospital italiano, que hace una postura con esto, dice, casi desaparece la cuestión de la cantidad de abortos. Entonces ahí, estás eligiendo por las consecuencias de tu decisión o por los principios abstractos universales de las ideas que te rigen, ¿viste? No cabe duda que si hubiera un estudio que dice que las consecuencias son que hay menos abortos, es algo muy importante tener en cuenta. ¿No es cierto? Lo que pasa es que hay una vieja discusión que dice que el principio de legalidad es propio de los jueces, el principio previsor o consecuencialista propio del legislador. Cuando en el Congreso, en un Parlamento, se debate una ley, se ponen sobre la mesa distintas alternativas posibles sobre cómo hay que encarar un problema determinado. Cuando se vuelcan sobre la mesa esas distintas alternativas, se evalúan las consecuencias de esas alternativas posibles que hay que sobre la mesa. Por eso hay distintos proyectos de ley, distintas formas de redactar las cosas, etc. Esa evaluación lo hacen los legisladores, que son los que tienen la obligación de la previsibilidad de las consecuencias. Y se resuelve por la regla de la mayoría. Entonces la mayoría de los legisladores votan y optaron por este proyecto. Y el otro, que a lo mejor a vos te gusta mucho más, quedó en minoría. Pero vos tenés en principio que respetar lo que decidió la mayoría. Entonces cuando a vos como juez te llega a aplicar esa ley, a vos te puede gustar el que quedó en minoría. O el tercero, el que no votó nadie, te hubiera gustado. Pero resulta que la decisión ya la hizo la mayoría, entonces tenés que elegir esa cuestión. Es decir, vos en tu cuadro de visión sobre qué justo volvés a mirar esa mirada de esa mayoría que inspiró la creación de ese marco legal. Claro, pero a lo mejor ese proyecto de ley que se sancionó no me gusta a mí. Yo hubiera votado, si hubiera sido legislador, hubiera votado el otro proyecto que quedó en minoría. Pero yo no soy legislador, soy juez, entonces en principio yo tengo que aplicar lo que votó la mayoría, porque es la regla de la mayoría y así son las democracias representativas. Bueno, yo voy a disentir un poco con nuestro ilustre invitado. En este sentido, yo creo que un eje fuerte. Y yo creo que todos estos deterioros que tiene la democracia representativa, porque a mí muchachos no me vengan a decir que los legisladores ven las consecuencias cuando hemos tenido escribanías dentro de las cámaras, ven las consecuencias de lo que va a pasar y qué sé yo. Es cierto, ese es el recinto, esto es lo que está escrito. Pero gracias a Dios existen jueces, como Emilio también, que en su momento se preocupó por esta chica y como tantos otros que tienen hasta la increíble posibilidad, y esto es legal y no me salgo de la realidad, que es declarar la inconstitucionalidad de una ley, ojo, ¿eh? Pero la declaración de inconstitucionalidad no se puede tomar a la ligera. Como todos los días, ¿no? No, no se puede tomar a la ligera y declarar una inconstitucionalidad porque no te gusta. No, no porque no le gusta. Yo siempre le digo a mis alumnos, yo enseño constitucional en la facultad, siempre digo que inconstitucionalidad no es sinónimo de no me gusta. Claro. No, no. Qué tremendo que quede eso asociado, no se puede creer. No, 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 bueno, pero lo que pasa es que algunos argumentan, lo que no me gusta lo califican de inconstitucional. Y no es así. No es así. Porque para encarar un problema determinado hay distintas alternativas posibles y para eso está el legislador, para elegir una u otra. Entonces el tema es que esas alternativas posibles están dentro del marco constitucional y se eligió una determinada y al juez le llegó esa que fue votada por la mayoría. Entonces para llegar a la inconstitucionalidad hay que argumentar muy bien para irte en contra. Por eso se dice que el control de constitucionalidad de los jueces es contramayoritario. Cuando un juez dice esto es inconstitucional, le está diciendo está en contra de la decisión de la mayoría. Claro. Por eso es una cuestión muy seria. Totalmente de acuerdo. ¿No es cierto? Ahora es interesante porque Emilio plantea esto y nos podría dar clase un largo rato del asunto porque es un especialista en la materia. Y en paralelo en su búsqueda de soluciones justas, yo le he leído decenas de sentencias de él, se plantea justamente esta historia, esta frase de la corte que me parece sensacional y que muchos que escuchan el programa se habrán dado cuenta de que no la escucharon nunca o que la escucharon muy pocas veces. Y es que los jueces tienen que hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. Porque si mal no recuerdo, en la misma sentencia uno de los votos decía hacer justicia aunque se caiga el mundo no es hacer justicia, sino más bien todo lo contrario. Con lo cual quería decir, tomar la letra pura sin contemplar el espíritu, sin contemplar lo que puede pasar. Ahora, yo lo quería llevar a él a algo un poco más, digamos, como divertido, curioso interesante, porque él tiene un fallo que se publicó, pero más picante, digamos, que se publicó en su momento en todos los medios, nos vamos a ir en dos minutos, pero primero le quiero preguntar esto, nos están, Fede nos pide que vayamos a la pausa, me acuerdo que hubo un caso muy muy interesante de un señor que en el bingo jugando a las maquinitas tragamonedas, ganó una fortuna para aquel momento, creo que era un millón de pesos a valores de hace como 6 o 7 años, algo por el estilo. En un momento se le alinearon los planetas a este buen hombre y le apareció el millón de mango en la maquinita. Y el bingo, por supuesto, ¿qué hizo? No se lo quiso pagar, nada menos que eso. Pero bueno, quería que Emilio nos cuente, pero le voy a hacer caso a Fede y vamos a dejarlo para inmediatamente después de la pausa. Nos vamos a la pausa. Ecomedios.com Plataforma de contenidos audiovisuales Ecomedios.com Información, opinión periodística, transmisiones en vivo simultáneos. La actualidad pasa por Ecomedios.com Ecomedios.com Am1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Soy personal Soy Fivertel Soy Cablevisión Y nos unimos para acompañarte más que nunca Adentro Afuera A donde sople el viento Con la mejor red de fibra óptica y móvil del país Para que disfrutes sin límites cada momento Soy personal Soy Fivertel Soy Cablevisión Y nos unimos para acompañarte mejor Bueno, volvemos al aire En realidad ni siquiera le agradecimos a Gerardo Subirana Su maravillosa operación de cada martes Sin la cual nada podríamos hacer Y por supuesto a Fede Política Como siempre Nuestro productor Emilio, te había dejado picando Este tema del bingo Que salió en todos los diarios Salió en todos los medios Porque no era un caso No es un tema muy frecuente Han habido pocos casos Pero cuál era el núcleo de lo que tuvieron que decidir Porque uno dice el tipo ganó Y porque A los millones se lo tienen que dar La máquina le había marcado una cifra Él avisó a los A los croupiers A la gente del bingo Creo que era el bingo de Chivilcoy Y enseguida dijeron que la máquina andaba mal Que era un problema técnico Y andaba mal Y qué sé yo Y desapareció lo que estaba en la pantalla Entonces Pero él se había precavido de buscar testigos Un tipo muy rápido Una señora que estaba al lado Algo para que le apareciera Después pudieran declarar como testigos Y se aferró a la máquina Y no se quería ir De ahí Sentado Casi agarrado a la máquina Un palito Y serían como Tres o cuatro palos de hoy Digamos Era mucha plata Era bastante plata Además el hombre era un albañil Y después Y después lo llevaron Lo convencieron Lo llevaron Como estaba contado en la demanda Parecía una película Porque lo llevaron por unos pasillos Al tercer piso Le cerraron la puerta Casi le sacaron el celular Para que no hablara con nadie Y ahí lo convencieron De no sé Como si yo te dijera Pagarle Qué sé yo 50 mil pesos Una cosa así Y le hicieron firmar un recibo Que se daba por plenamente satisfecho Y pagado Le hicieron firmar Le hicieron firmar un recibo Que él Se daba totalmente Denunciaba cualquier tipo de reclamo Se daba por satisfecho con eso Y qué sé yo Y lo hicieron salir Acompañándolo por otro lado Lo hicieron salir por otro lado Por otra puerta trasera del bingo Lo llevaron hasta el estacionamiento Donde tenía el auto Lo siguieron con el auto Se aseguraron De que el auto Ya encaraba Ya encaraba la ruta Para su pueblo Que era un pueblo cerca de Chivilcoy Y este Y mientras tanto Él Antes de que lo llevaran ahí arriba Había llamado A un abogado Y un escribano Que habían llegado Al lugar Y no los habían dejado subir Ah, qué va Este Pero los tipos Vieron lo que pasaba Este Bueno Buscaron testigos Ahora la pregunta es Cómo conseguiste Cómo consiguieron ustedes Acreditar que ese premio Se había ganado Bueno Se hizo un Un peritaje técnico Con especialistas En el tema Era bastante Complicado el tema ¿No? Yo no te podría reproducir Ahora las cuestiones técnicas La pericia que se hizo Porque yo llegué a la conclusión De que ese número había salido Porque se da muy pocas veces Y yo Lo estuve chequeando Con cosas que pasaban En tragamonedas De Las Vegas Y en otros lados Que de una vez De un millón Y de golpe Se alinean todas las figuritas No pasa nunca La línea En todos los planetas Una vez En no sé cuántas Y esta vez había pasado Pero que podía pasar Tenía un nombre especial Que yo no recuerdo Porque yo lo investigué En internet también Y lo que averiguamos Era que a veces Podía llegar a pasar Y entonces llegué A la conclusión De que eso efectivamente Había ocurrido Y eso también Porque también es increíble Te imaginas un juez Me dijeron Ocho de la noche Metiéndose en Google Las Vegas Y otro día te toca La niña de 16 años Y otro día te toca El conflicto de familia ¿Cuáles son Tus grandes avenidas? Porque también Viste cuando viene Un penalista Estamos todos Con la sangre Ni una menos Ni el delito Violó, mató Que se yo Es como la anomalía De la sociedad Pero yo pienso que Lo que Emilio tramita Es nuestra cultura ¿Cuáles son Las grandes avenidas Que vos tramitás? ¿No? El grueso Digamos ¿Qué es? Esto, esto, esto De los conflictos ¿Por qué nos peleamos Los argentinos? Bueno El grueso De los asuntos Es daños y perjuicios ¿No? Desde accidente De tránsito Hasta cualquier cosa Que pueda dar Un reclamo de daños Mala praxis médica De daños Es un daño ¿No? De mala praxis médica Malas praxis De escribano Inclusive de abogados En algunos casos Pero hoy en día Hacen juicios Contadores Perdón, no Porque yo te Y contadores también Contadores no hay Inés tiene que hacer un juicio Pero es otro tema Lo tratamos No, de martilleros También Y hoy en día Hacen juicios de daño Por cualquier cosa De una persona Yo tuve una vez Un caso De una persona Se había resbalado En la vereda Del hotel Le hizo un juicio Al hotel Porque dice Que la Decía que la vereda Estaba resbaladiza Y cosas así No me han puesto El cartelito Claro Y este O una persona Cruzando la calle Este Que decía Que se cayó Porque había pasado Era calle de tierra Había pasado La huella del camión Entonces Había dejado Unas huellas Este Que hacían Que no se caminara bien Entonces se cayó Y cosas por el estilo Llegan a juicio Cosas de ese tipo Llegan a juicio Y bueno Pero muchos de esos juicios Tramitan con beneficio Litigar sin gasto Entonces los abogados Se tiran un lance Para ver si sale A beneficio Litigar sin gasto Digámosle a la gente Es aquel que dice Lo que históricamente Se llamaba Carta de pobreza Alguien Que no tiene el dinero Para pagar La tasa de justicia Los gastos del juicio Y por lo tanto Ni las costas Claro No paga el abogado Y además No paga el abogado Del otro lado Eventualmente Con lo cual Accede a la justicia Que está bien Porque es el derecho Pero accede sin pagar Claro Ahora Yo te iba a hacer Una pregunta Sobre eso también Los temas de daños Y perjuicios De lo más común Hablemos de accidentes De tránsito O en general Sobre todo De lo que son Las indemnizaciones No hay una tarifa No hay algo Que te diga Que si alguien Se queda Por ejemplo Con una disminución Del 20 Del 30 Del 40% De su capacidad A tal edad Es decir No hay una fórmula Para calcular los daños Claro ¿Cómo se calculan Los daños? Mirá Yo te voy a decir En la justicia civil Siempre fue Muy a ojo A ojito El perito médico Dictamina Que quedó Con un 20 Un 30% De incapacidad Y en función De la edad Que tenía Cuando quedó Incapacitado Que tiene que ver Con los años De vida útil Que le quedan Por delante Hasta la jubilación La proyección De la proyección De vida útil Que le quedan Por delante Y lo que Ganaba En el momento En que ocurrió El hecho Más o menos Se estimaba Después en la justicia Laboral Hace mucho tiempo Empezaron a hacer Utilizar algunas Fórmulas matemáticas Sobre proyección Y esas fórmulas Que se empezaron A aplicar En la justicia Laboral Algunos jueces Empezamos a utilizarlas En el fuero civil Y ahora Ese criterio De utilizar Algunas fórmulas Está en el código Nuevo Para incapacidad Que se puede utilizar Para lo que se llama Pérdida de ayuda económica En el caso de la muerte Es el daño futuro Lo que él va a seguir Sufriendo de aquí Hasta que Porque lo loco Es que hoy Una persona Que tiene un accidente Y tiene un grado De incapacidad Va a ver un abogado Y le dice Bueno doctor Dígame ¿Cuánto pueden llegar A fijarme? Y el abogado Lo va a mirar Y le va a decir ¿Usted en qué cree? Y el cliente Le va a decir ¿Cómo en qué cree? Y sí Vaya a la iglesia O al templo De la religión En la que cree Y charlelo Con su rabino Su cura Su pastor Porque yo no tengo La menor idea ¿Hay algo de eso? Sí Entonces Un abogado Responsable Lo que va a hacer Es consultar En ese departamento Judicial La cámara Normalmente Cuánto fija Por este grado De incapacidad O una cosa así Entonces de acuerdo A eso Se supone Que tendría que pedir Y de acuerdo A eso Tendría que asesorar A su cliente Decir Mira Te conviene arreglar Porque más de tanto No te van a dar Etcétera Haciendo una proyección De cuánto Se han dado En casos similares En casos anteriores Lo lógico sería Que estuviera Más o menos Un informe En todo el país O si querés No es en todo el país Por lo menos En la misma jurisdicción Por ejemplo En la provincia De Buenos Aires Eso sería Lo mejor Pero no es tan así Los tribunales De Mercedes Fijamos una cosa Los de Bahía Blanca Fijan otra Los de La Plata Fijan otra cosa Cuando se publica Ni siquiera la corte Unifica No, no Porque la corte Nunca se mete No, la corte No se mete En cuestiones de montos Anemnizatorios Me parece siempre Esta fantasía Viste De la infalibilidad Del juez Como si fuera divino Ahora que vos dijiste Esto de consulte Con el rabino Yo una vez Escuché a una doctora Que en el hospital Gutiérrez Es quien define El sexo De un niño Niña Cuando ese niño Niña Nacen con una Indefinición importante Y yo no podía creer Que de repente Eso depende De una persona Porque alguien Tiene que tomar Una decisión Y habla con la familia Y muchas veces La pregunta es ¿Ustedes qué esperaban? Nada Y si te lo digo Y si Porque Yo nunca había escuchado Hay unas cosas Muy tremendas Que es Bueno Ahora gracias A toda la ley De educación sexual Y al matrimonio Igualitario Todo lo que se ha debatido Sobre sexualidad En el país Podemos entender Que hay personas Que nacen En un cuerpo Equivocado Y que hay muchas veces Que los cuerpos No dan signos Tan claros De Hombre Mujer Y que entonces Hay que permitir Un proceso De vida Hoy gracias a Dios La ley Le permite A una persona Elegir Quién quiere ser Más allá Más allá del cuerpo Que tenga Y no tiene que Hacerse 8000 operaciones Entonces Ese proceso Lleno de Incógnitas Hay que desencadenarlo Desde alguna clase De identidad Entonces Viste decir Creo que Hay muchas profesiones Que se encuentran En dilemas Profundamente humanos Que me gusta Tu mirada Emilio Que en vez de estar Haciendo el diálogo Viste De Dios Consigo mismo Dice A ver Pertenezco a una cultura Pertenezco a una sociedad Miro Veo Cotejo Pregunto ¿No? O sea que yo creo Que paralelo a eso Un tema muy muy importante De lo que decía Emilio Recién Se desprende Es el tema de la transparencia ¿No? Es otro de los temas Que yo pensaba tocar Y que no vamos a tener tiempo Como siempre De tocar Ni la décima parte De lo que tenemos Pero Creo que asociado A la justicia La posibilidad De que la justicia Rinda cuentas Porque La justicia Tiene la obligación De decirle a la sociedad Que decide Y por qué lo decide Y si esa información Se agrupa De una manera tal Que esté disponible Para la sociedad La tecnología Y hoy la tecnología Lo permite Absolutamente Absolutamente Entonces Si se sabe Como decía él Que fallan los tribunales Bueno Y después vamos a discutir Por qué los de Mercedes Fallan así Y los de Bahía Blanca Fallan así O pedir más O pedir menos Y ahí los legisladores También tendrán que tomar Esa información Y construir parámetros De la ley Que unifiquen Porque es absolutamente Absurdo Que alguien de Bahía Blanca Tenga mejor o peor Derecho que el de Mercedes Porque vive en Bahía Blanca O vive en Mercedes Es una locura Ahora También es cierto Que los jueces No tienen Entre comillas La culpa Como dice bien Inés No son infalibles No son infalibles Son seres humanos Son un tipo de carne y hueso Como cada uno de nosotros Que tienen una responsabilidad No, pero mamás Fijate en todo lo Todo lo que es Lo que se llama Cuantificación de daños Que es poner los montos A los daños Están variables Porque las cifras Lo que estamos acá En Estados Unidos Es irrisorio Y es más Lo que se fija En Capital Federal Generalmente es más De lo que se fija En las provincias Es este ¿Y cómo manejan la inflación? Que vos antes En la previa del programa Nos contabas algo ¿Qué tema? Y es un tema muy complicado Porque ese tema Si no tuviéramos inflación Sería mucho más fácil La cantidad de discusiones Que tienen los ciudadanos argentinos A raíz de la inflación Porque es como inventar La pólvora cada vez Si no hubiera inflación Tendríamos la mitad De las conversaciones ¿O no? Es cierto Es cierto Y además Recordemos lo que hablamos En un programa ¿Te acordás una vez? Nosotros tenemos una ley Positiva Un artículo Artículo 7 De la ley del 2001 Que prohíbe indexar La indexación La actualización monetaria Y sin embargo Tenemos los UBA Tenemos esto Y los jueces Hacen muchas veces Figuritas Y realmente Son justos Yo recuerdo una sentencia Vos nos llegaste a No planteaste inconstitucionalidad Encontraste un camino Para actualizar una deuda Bueno El dólar No ha sido cien Yo recuerdo alguna sentencia Publicada tuya ¿Cómo actualizás Deudas de valor Hoy? Y bueno Lo que pasa Es que se supone Que la tasa de interés Te cubre la inflación Se supone A ver Bueno en este momento Por ahí la super La tasa de interés Depende de cuál aplique Se supone Que te va cubriendo La inflación ¿Cierto? Ahora Está la discusión Sobre cuál es la tasa De interés Que te cubre O no Claro Primero está la activa Y la pasiva Y aquella historia Que la corte de provincia Te dice No pasiva Así es Bueno aclarémosle a la gente Pasiva es la que ¿Cobra el banco? No La pasiva es la que te paga Por un plazo fijo Por un plazo fijo Hoy La diferencia Sigue siendo muy grande Pero no es tan inmensa Como en otras épocas Había épocas En que la tasa Que te pagaban Por un plazo fijo Era muy baja Ruinosa Y la tasa de un préstamo Que es la activa Era dos o tres O cuatro veces más Lo que ganaba un demandado Por alquilar el juicio El abogado Por alquilar el juicio Ahora ya ese problema Se superó Porque la provincia Se aplica la activa No, no, no Se utiliza la tasa pasiva digital Que es más alta Que la tasa pasiva común Ajá Pero no se aplica la activa Para deudas Eso en capital Para deudas comerciales Pero para deudas civiles Se aplica la tasa pasiva Es decir Que el que gana el juicio Le pagan como si hubiera puesto La plaza a plazo fijo Exactamente La digital Que es más alta Poquitito más Es notablemente más alta Actualiza Tiene un premio por bancársela Suma Tiene una especie de anatocismo ¿No es así? Suma un poco de intereses No, no Eso es porque Porque los bancos Promueven la tasa pasiva digital Para que la gente No le haga falta de tiempo A los empleados Haciendo El plazo fijo A papel Saliste un poco De los bancos Que me tienen Repodrida Ya los bancos Y el mundo financiero En la vida De todos nosotros Suele haber Una especie de parteaguas ¿Viste? Una experiencia que vos tenés En tu vida Profesional A veces coincide Con una experiencia Personal Profesional Porque la verdad Que todo es político Lo privado es político Pero sobre todo Uno vive Vos como juez Cada uno Como lo que es Algo que decís Esto me cambió A partir de acá Yo tal cosa ¿Viste? Vi algo diferente E inicié algo diferente En mi camino con la justicia ¿Tuviste un momento así? ¿O un hecho así? ¿En relación a la justicia? O la vida tuya Que te hace ver la justicia ¿Viste? Porque hay veces Por eso digo Hay veces Que la experiencia De la vida personal De uno Nos hace ser Profesionales diferentes Hay vasos comunicantes O la profesión O la profesión O la profesión Algunos sopapos O experiencias Claro, exactamente Entonces ¿Vos tuviste Tanto en tu vida personal Como profesional Algún parteaguas Que iniciaste Un camino nuevo? No, no te podría decir Algo concreto Que me haya cambiado Mi función de juez De si vos ¿Tu manera de vivir Tu profesión Y tu vida? ¿No? ¿Por ahí la entrada A la justicia? Bueno, sí Es una visión distinta Yo antes trabajaba En la profesión Y la visión Del abogado Litigante Es muy distinta Lo que le decimos A nuestros alumnos Yo cuando los veo Todos sentados Muchachos Ahora miren Tóquense Después Va a haber un escritorio Y entonces Va a haber uno allá Que decide Y vos que le estás pidiendo Del otro lado Ahora Aprovechen En la universidad Porque ahora son todos iguales Después van a ser distintos Pero lo que pasa Que es tan necesario El abogado que pide Como el juez que decide Si no No puede funcionar Un sistema ¿Qué te cambió? ¿Cómo fue ese cambio? Son cosas diferentes ¿Son cosas diferentes o no? Bueno Cuando vos sos abogado Te pones el lugar De la parte Tienes que defender A tu cliente A ultranza Y sos parcial Necesariamente Y en cambio Cuando sos juez Tenés que ponerte En el medio Imparcial Y hacer justicia En el caso concreto Pero ¿Cuál es el sentimiento? ¿Qué te llevó a tu vida? Vos tenés una circunstancia vital Una familia Pareja Hijos Amigos Que se yo Este nuevo rol Que es Ya no estoy Viste Con mi bandera Defendiendo la causa ¿Te cambió en algo a vos? ¿Vos sentís que sos otra persona Ahora que sos juez? ¿O no? Para nada No, no Creo que soy Este Soy La misma persona Este Básicamente En sustancia Soy lo mismo Bueno Porque lo conocemos de chico Podríamos decir Que en realidad Debió haber sido juez Desde que nació Yo no sé Por eso es un poco Al revés Es que había algo de eso En mi familia Decían que yo iba a ser juez Desde chiquito Sí, sí Claro Además Emilio viene De una tradición El padre de Emilio Fue presidente De la Suprema Corte De la provincia Entonces Viene de una familia De juristas Y con una formación Que yo que lo conozco Desde tantos años Somos compañeros de colegio A ese nivel Siempre lo vi En la profesión Emilio era el tipo Que te daba El pensamiento reposado La mirada objetiva Era mucho más Para juez Que para abogado Claramente Y por eso conozco Pocos tipos Que disfruten tanto La función ¿No? Como él Pero antes de que se nos vayan Los pocos minutos Que quedan Adalberto Simplemente un par de avisos Y te doy a vos La palabra Por un tema Que querías tratar rápido Nosotros teníamos un tema Que a mí me parece Muy crítico Y que por lo menos Lo quiero anunciar Que es el tema De la nueva ley De defensa De la competencia Lo vamos a abordar Yo me comprometo A abordarlo El programa que viene ¿Por qué? Porque es una herramienta Fundamental Y no es un enunciado Original mío Pero sí lo respaldo Para combatir La inflación Y para combatir Uno de los grandes problemas De la Argentina Que es la concentración Monopólica Y es un tema En el cual La Argentina No ha hecho Absolutamente Nada Con independencia De las supuestas Ideologías De los gobiernos De turno Acá se ha dicho Soy de izquierda Soy de derecha Soy de centro Ninguno hizo nada La ley de defensa De la competencia Establece Ahora aparentemente En serio Que se va a elegir Un tribunal de defensa De la competencia Autárquico Independiente Por concurso Y con mandato Cambiado Respecto al presidente De la nación Es decir Que no va a coincidir Con el del presidente Esto es algo Que estaba en la ley Anterior Que estuvo 15 años Sin ser reglamentada Y nunca se formó El tribunal de defensa De la competencia De menemen adelante Pasando por de la rua Y los dos gobiernos De Kirchner Dualde por supuesto Y todas las transiciones Nadie hizo nada Para que hubiera esto Ahora hay una ley Ojalá se apruebe Y funcione Y ojalá Vayamos Porque además Viene el arrepentido Hay arrepentido también Para el primero Que denuncia la carterización Es decir Que habría una Confluencia De inflación Y concentración Absolutamente Pero esto hay que decirlo Porque perdón No estamos en los temas Esto no es algo Que está todo el tiempo En los medios Todo lo contrario La ecuación Inflación Concentración Pero yo si le quiero reconocer Al gobierno Haber impulsado Y aprobado la ley El ministerio de producción Estuvo fuertemente Atrás de esto Muy bien Y aparentemente empezar Es un poco lo que La gobernadora también Vidal está planteando El tema No de controles Sino De deshacerlos En tuertos Y los manejos Oligopólicos Y monopólicos Y vos querías decir algo Y te dejo un par de minutos Voy a hablar algo De Brasil Porque querías hablar De Brasil Quería recordarte a vos Alejandro Que ibas a hacer un anuncio Respecto a alguna visita Que vamos a tener De jueces De Brasil El 8 de junio Gracias por el recordatorio Va a estar en la Argentina Y va a estar en la Argentina Y va a dar un par de conferencias Bien de adentro Pero vos querías tocar El tema de Brasil Yo el tema de Brasil Quería tratarlo Porque tengo familia Viviendo en Brasil Mi hermana Y sé lo que está sufriendo En este momento El pueblo brasileño Por un tema De Que tiene que ver La inflación Que tiene que ver Todos estos movimientos Internacionales Que ha habido De evaluatorios También el poder sindical Enemistado No voy a tomar Este Parte De ninguno De los dos lados Sino solamente decirlo Que nos solidarizamos Con ellos Pero acá hay Una problemática De El presidente Temer O todo el Oficialismo Por un lado Y el sindicalismo Por el otro Que están Encontrados Ha aparecido En el medio En algún momento Lo ha dicho Temer Que él iba A acudir A las fuerzas armadas Con lo cual Acudir a la fuerza Es La fuerza Contra la fuerza Además el país Está bloqueado Inmovilizado Como esto es el derecho Y al revés Digamos que también Nosotros están haciendo Una fuerza Realmente Que la está pagando En definitiva El pueblo Porque hay problemas Hasta en los hospitales Hay problemas Mis sobrinas No pueden ir al colegio Porque están los colegios Cerrados Obviamente Los supermercados Desabastecidos Toda la parte del sur La parte rica De Brasil Está sufriendo gravemente Bueno Esperemos que lo puedan Destrabar Que lo puedan Destrabar Sin el uso De la fuerza Por más que dicen Que hay algunos Que están Golpeando las puertas De los cuarteles Como para En definitiva Van a terminar Hermanos Contra hermanos En una situación Horrorosa Realmente La hemos Suplido Alguna vez Que no lo pase Ustedes vieron Que yo escribí Una columnista En la Nación En estos últimos días Si tiene mucho Que ver Con el tema Si no encauzamos Los conflictos En un marco De respeto A la ley Y sin abusar Y entendiendo Que el derecho Incluso a hacer huelga También tiene un límite Y el derecho A protestar También tiene un límite Como también Lo tienen por supuesto Para los gobiernos Que tienen que actuar Dentro de la ley Pero esa es la única manera Para evitar Este tipo de drama Volviendo al ejercicio Del juez Si nosotros pudiéramos Hacer como ciudadanos Ese ejercicio De escuchar Las dos voces Escuchar Los dos Argumentaciones Y hacer El esfuerzo De la argumentación Porque decía Cuando sacaban Las palabras Empiezan Los gestos Es decir No es nada simple Todo es complejo Hay argumentos Ir a fondo Con los argumentos Y hacerse preguntas Y generar consensos Y nos están echando Como siempre Fede desesperado Agita Voces y memorias Con Hernando Obri Viene a continuación No se vayan Les mandamos un abrazo Hasta la semana que viene Bueno y muchas gracias Emilio Por supuesto Gracias Emilio Muchísimas gracias Alejandro Inés y Adalberto Por esta invitación Fue un placer Estar con ustedes Se van a Bien аци Adalberto Gó fen TR VLO Os VLO Z VLO 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 Z VLO 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 ¡Gracias!